Amigos, escuchen el recibimiento tan cariñoso para este super ídolo de Morelia, porque... Gracias por sus aplausos, por el apoyo, pero les doy más gracias porque apoyan a uno de mis hijos, que es Máximo. El segundo es Psycho Crown. El tercero, que es la oveja negra de la familia Alvarado, pues qué te puedo decir, es también la máscara, que es la ovejita mala de la familia, porque trae problemas con mi hijo. Aunque te pese, señor La Máscara, el líder de la democracia. Ahora, yo soy el líder, y tú, viejito brazo de plata, te voy a enseñar a respetar. Oye, pero qué es esto? Oye! Psycho Crown! Psycho Crown! Psycho Crown! Estaba a punto de golpear el brazo de plata. Psycho! Es que la máscara es un sinvergüenza. Máscara, tú sabes que en el problema que traes con Máximo, no me he querido entrometer, pero ¿sabes qué? Te voy a decir algo, si te metes con mi sangre, si te metes con mi papá, atente a las consecuencias, güito. Querido Hugo, José Manuel, esto de verdad no termina aquí, al contrario, está comenzando. Pero ¿qué les parece si en tanto esto no se convierte? ¿Qué les parece si en tanto esto no se convierte?